Que le vaya bien a mi tía Jimena, que crezca más y más y más, que tenga muchos años para que nos traiga regalos y que nos traiga super regalos para que los pongas en el árbol. Yo te voy a contar una cosa tía, que Papá Noel se nos llevó mi carta y eso es bueno porque él es bueno, no es malo, es muy, muy, muy bueno y que nos proteja y nos ame y que venga, pero cuando él quiera y que venga.